Hola a todos y todas, muchas gracias por organizar este maravilloso encuentro sobre la temática Los límites del post-humano, realidad, lenguaje y cognición. Me gustaría agradecer mucho a Leo Peruzzo, Murilo Karasinski, Kleber Candiotto y a la Universidad de Curitiba. A todos los presentadores y presentadoras, Erickson Falabretti, Gelson Oliveira, Magda Vicini, Cristian Magnus de Marco, Laura Candiotto, Alejandro León, Bortolo Valle, Máximo Di Felice, Darley Dallagnon y todo el público por ser aquí hoy. Muchas gracias. Para comenzar, me gustaría mencionar que esta charla se basa sobre los temas desarrollados en mi monografía, Post-Humanésimo Filosófico, que será publicada por la editora Bloomsbury en junio de 2019. El prefacio fue escrito por la filósofa Rossi Bredotti y el libro ya ha sido avalado por los principales expertos en los campos como Kevin Warwick, David Roden y Stefan Lorenz Sorgner. Y ese es el libro. Y entonces el libro se divide en tres partes que van también a ser desarrollados en esta charla. Cada una de esas partes desarrolla una pregunta. La primera pregunta que desarrollo en el libro y también en mi charla hoy es ¿qué es el post-humanismo filosófico? ¿De qué estamos hablando? La segunda pregunta es ¿de qué humano es el post-humano? Entonces, si vamos post al post-humano, ¿de qué humano estamos hablando? Y la tercera pregunta es ¿si vamos más allá del humano? Siempre hemos sido post-humanos y post-humanas, entonces ¿es algo que va a llegar mañana o es algo que ya podemos ser hoy o ya hemos sido ayer? ¿Qué es el post-humano? En esta presentación abordaremos a estas temáticas en conjunción al asunto del lenguaje, que es de gran importancia en el desarrollo del post-humanismo filosófico, en relación con las reflexiones del filósofo austríaco Wittgenstein. Entonces, para comenzar, me gustaría preguntar a todos y todas ustedes ¿por qué estamos aquí hoy? ¿Por qué estamos aquí? ¿Para reflexionar sobre el cambio del paradigma post-humano? ¿Por qué? Porque sabemos que el flujo existencial está cambiando, evolucionando, despegándose constantemente. ¿Por qué? Sabemos que los cambios están conectados a visiones pluralistas, energías colectivas y evoluciones materiales. Porque sabemos que esta reunión, aquí y ahora, está haciendo historia. ¿Qué es lo que está imaginando esta comunidad inspiradora que viene de tantos lugares diferentes? Hay muchas visiones en esta sala, cada uno de nosotras y nosotros concibe cambios importantes y todas estas visiones están conectadas a la ola post-humana. Como filósofa, adopto el cambio de paradigma post-humano en el marco del post-humanismo filosófico. Pero claramente, el post-humanismo filosófico es parte de un movimiento que está haciendo historia ahora. Y en este movimiento hay muchas diferentes corrientes. Por ejemplo, hay el transhumanismo, también como demócratas, libertarios. Hemos ya hablado de estas temáticas en este primer encuentro el año pasado. Hay antihumanismo, metahumanismo, hay nuevo materialismo y hay ontología orientada al objeto. Entonces, hay muchas diferentes corrientes que van en la ola post-humana. Pero nosotros ahora vamos a hablar específicamente del post-humanismo filosófico. Porque también en el post-humanismo hay el post-humanismo crítico, hay el post-humanismo cultural y hay el post-humanismo filosófico. En esta charla vamos a focalizar sobre ese. Entonces, ¿qué es el post-humanismo filosófico? El post-humanismo filosófico es una filosofía de la mediación que descarga cualquier dualismo de confrontación. Así como cualquier legado jerárquico. Es por eso que puede ser abordado como un post-humanismo, como un post-antropocentrismo y como un post-dualismo. Entonces, hay entre tres formas de ver al post-humanismo. Post-humanismo, post-antropocentrismo y post-dualismo. Como post-humanismo, el post-humanismo filosófico reconoce que no todos los seres humanos han sido considerados igualmente bajo la etiqueta del humano. Entonces, vamos a retornar al problema o a la temática del lenguaje, más allá en esta charla. Pero toda la discusión que vamos a desarrollar está sobre una deconstrucción de la noción del humano. En ese sentido, el humano es reconocido como un verbo, como un proceso plural. Los seres humanos, humanizando. Vamos a regresar sobre esta temática, muy importante. Pero a ver primero de entrar en los detalles también qué significa post-antropocentrismo, la segunda categoría de la deconstrucción del humano. Entonces, como post-antropocentrismo, el post-humanismo filosófico no reconoce a los seres humanos como superiores o excepcionales en comparación con otros seres. Entonces, el post-humanismo filosófico no pone al ser humano como más importante de otros seres no humanos. Entonces, es un post-antropocentrismo, antropocentrismo es el movimiento que pone el humano al centro. También volveremos sobre este punto. Y también como post-dualismo, el post-humanismo filosófico aborda la existencia en términos híbridos y evolutivos. Y también vamos a regresar a esta temática. Entonces, vamos ahora más en el detalle para cada una de esas tres categorías. Post-humanismo, post-antropocentrismo y post-dualismo. Primero, post-humanismo. El post-humanismo se centra en la deconstrucción del ser humano a través de sus legados pasados, presentes y futuros. Entonces, por un lado, todos los seres que no han sido reconocidos como humanos piensan en la historia de la esclavitud, por ejemplo, en la historia del sexismo, en la historia del racismo, pero también la deconstrucción del humano con el presente, con el pasado, pero también con el futuro. O sea, los seres que van a ser desarrollados de la especie humana y que tal vez ya no van a ser considerados humanos. Y en ese sentido, claramente el transhumanismo de verdad desarrolla esta temática mucho, pero la desarrolla de un punto de vista que no es muy crítico. Entonces, el post-humanismo desarrolla esta temática. Aquí también vemos una representación artística de un ser humano con el trabajo de Natasha Vitamor, que es una transhumanista. Entonces, es muy interesante el trabajo del transhumanismo, pero lo que hace el post-humanismo filosófico desarrolla esta temática, pero también de una visión crítica. ¿Cómo vamos a llegar a esta abertura del ser humano si el ser humano ya no ha sido considerado, si no todos los seres humanos han sido considerados tal? Entonces, vamos a ver eso más allá, pero tenemos que entender que esa deconstrucción del ser humano no pasa solo a través del pasado y del presente, pero también del futuro, de lo que puede pasar, de lo que va pasando. Entonces, claramente la biología, la ciencia, la tecnología y todas esas temáticas que demarcan a nuestra era. Y el post-humanismo filosófico, entonces, puede verse como la sinfonía pluralista de las voces humanas que habían sido silenciadas y pueden ser silenciadas en el futuro, en los desarrollos históricos de la noción de humanidad. Entonces, aquí la noción de humanidad es una noción abierta. Abierta no solo de forma biológica, de forma histórica, pero de la especie. Aquí vamos también a criticar a una forma de hegemonía que es el especismo, que sería la forma de hegemonía basada sobre la especie. Entonces, vamos hablando de ir atrás del antropocentrismo. Con el post-antropocentrismo, que agrega a este concierto de voces humanas, las voces no humanas. O mejor dicho, el silenciamiento, en que actualmente se define como la sexta extinción masiva. La extinción en curso de las especies causada directa o indirectamente por las acciones humanas. Aquí estamos hablando en el específico del antropoceno. Muy importante. Un cambio solo puede resultar reconociendo completamente al estado real de las cosas. Aquí estamos sugiriendo Donna Haraway, su trabajo, el último trabajo que ha escrito. Y entonces, el post-humanismo filosófico requiere una praxis ambiental y sostenible. Así que accede al post-humanismo a través del post-antropocentrismo. Históricamente, el post-humanismo puede situarse como el enfoque filosófico que se adapta al tiempo geológico informal del antropoceno. Mientras que el post-humanismo filosófico se enfoca en descentrar al ser humano desde el centro del discurso, el antropoceno marca la magnitud del impacto de las actividades humanas. A nivel planetario, se da máxima prioridad a que los humanos tomen conciencia de pertenecer a un ecosistema que cuando se daña, también afecta negativamente a la condición humana. Y aquí, en esta diapositiva, vemos al planeta Tierra con todo en la parte del garbage. Disculpen para mi español. Hace muchos años que ya no estoy hablando cada día. Yo viví un año en España, otro en Centroamérica. Pero hace años ya que no estoy hablando cotidianamente en español. Entonces, algunas palabras ya me las olvidé. Pero entonces vamos a ver el problema del humano que está de verdad afectando al planeta Tierra, el planeta en el que vivimos y que nos da vida. Entonces, el post-humanismo es la filosofía de nuestro tiempo que trata con urgencia la redefinición integral de la nación del humano. El post-humanismo filosófico se pone como respuesta radical a la historia de la primacía humana. abordando la pregunta, ¿quién soy yo?, junto con otras preguntas relacionadas, como ¿qué soy yo?, el aspecto material de la existencia, y ¿dónde y cuándo estamos?, el aspecto de lo espacio-tiempo. El enfoque post-humano destabiliza los límites y las fronteras simbólicas planteadas por las estrictas dicotomías. dualismos como humano-animal, humano-máquina, humano-non-humano y, más general, sujeto y objeto, se reinvestigan a través de una percepción que no funciona en el esquema de oposición. Y aquí claramente tenemos que entender la temática del post-dualismo, que es el tercer término de referencia, el post-dualismo, de referencia del post-humanismo filosófico. Y ese tercer término no ha estado desarrollado todavía completamente en el campo de los estudios post-humanos. Entonces, tenemos que reflexionar sobre eso y necesitamos reflexionar más profundamente. El post-dualismo encuentra paralelos reveladores en las antiguas tradiciones asiáticas, como el budismo, el jainismo, la filosofía de yoga, de Advaita Vedanta, pero con algunas diferencias importantes. Por ejemplo, el mismo uso del utilizo del término post-dualismo en lugar del non-dualismo, que llega de esas reflexiones del budismo, por ejemplo. Y también estoy pensando en muchas reflexiones indígenas de América Latina. Entonces, esa idea de no ver al humano en separación con la existencia, pero en conjunción, que es también de muchas tradiciones chamánicas de Brasil, por ejemplo. Entonces, el post-dualismo es un paso necesario en la deconstrucción final de lo humano. Nosotros, como sociedad, podemos superar al racismo, al sexismo e incluso al antropocentrismo. Pero si no abordamos la forma rígida de la mentalidad dualista que permite las construcciones sociopolíticas jerárquicas, siempre surgirán nuevas formas de discriminación, como por ejemplo la discriminación contra las máquinas, y a percibir a los robots como los nuevos otros. También hay mucha discusión si las máquinas van a tomar el poder. En inglés eso se llama el AI tech over. Pero aquí tenemos que reflexionar a esa temática de otro lugar. No nosotros en contra de las máquinas, pero nosotros y las máquinas en relaciones híbridamente. El post-humanismo filosófico ofrece diferentes respuestas a la pregunta actual. ¿Cuál es la relación entre los seres humanos y los robots? La relación entre seres humanos y robots ha traído mucha atención. Aquí también vemos a Sofía, el primer robot que ha sido reconocido la ciudadanía en Arabia Saudita en 2017. Con respecto a los humanos, los robots son, al mismo tiempo, el otro, el mismo y la quimera. Claramente cuando pensamos en los robots tenemos que pasar a través de la temática de los cyborgs. Aquí tenemos un pacemaker en la imagen. La idea es que como humanos ya somos máquinas. Ya hemos incorporado la máquina en nuestra visión de la existencia, hasta en nuestro cuerpo. Hay gente que sin un pacemaker no puede vivir. El corazón de ese cuerpo necesita esta máquina. Piensen en la importancia de los medios, de los social media, de las computadoras, de los teléfonos. Como ya nuestra vida está pasando por la mediación de la tecnología. Entonces ya no hay las máquinas y los humanos. Los seres humanos ya son maquinicos porque ya hemos embrazado a esta identidad maquinica en nuestro mismo cuerpo y en nuestra misma idea de quién somos. ¿Quién somos? Voy a Google y pongo la pregunta y ella me da respuesta. Esta idea de la recerca existencial ya no es solo humana. Es una recerca híbrida que ya estamos tomando con las máquinas. Entonces primero de hablar de los robots tenemos que pensar ya dónde estamos como especie. Entonces los robots son muy interesantes porque los robots son al mismo tiempo el otro, el mismo y la quimera. Voy a explicar eso. Por un lado, los robots pueden comunicarse en un código humano. Entonces ya podemos comunicar con los robots, pero sin ser humanos. No son humanos, pero pueden comunicarse con los seres humanos. Pueden tener un cuerpo mecánico y un cerebro biológico. Piensen por ejemplo en la instancia de la inteligencia artificial biológica. Aquí es un ejemplo muy interesante de un hibridismo de robots que tienen a neurones biológico. También se han generado a partir de conocimiento y de las categorías humanas, porque ha sido generado de seres humanos. Y aún así los trascenden a ambos. Aunque un robot esté creado por humanos y por conocencia humana, ya va a trascender esta conocencia, este origen. Ya no hay un origen, ya no hay un origen humana. Las creencias culturales desempeñan un papel clave en la recepción humana de la inteligencia artificial avanzada. Mientras que los intereses políticos, sociales y económicos son cruciales para su desarrollo. Entonces, ya vamos a ver, por ejemplo, la relación entre humanos y robots en Japón, que ya es muy diferente de esa relación, por ejemplo, en los Estados Unidos. Entonces, claramente las ideas, las culturas y los intereses ya van a afectar a esa relación. Y claro, los robots van a evolucionar de formas únicas y peculiares, que son difíciles de predecir. El principal riesgo que corren los seres humanos consiste en convertir la diferencia robótica en un estigma para las nuevas formas de discriminación, en función de la distancia a la que se puede colocar tal diferencia de la norma humana. Entonces, esa idea que ya podemos tener esclavos automáticos. Yo estoy muy contraria a esa idea de ver a los robots como nuestro esclavo porque ya se pone en una historia muy negativa del ser humano que ya tenemos que deconstruir y mudar. Entonces, para mí es muy importante no ver a los robots como nuestros esclavos automáticos porque los esclavos, claro, siempre se van a rebelar. Es su derecho, rebelarse. Entonces, esa forma de dualismo es muy crítica, tiene una historia específica que se va repitiendo. Entonces, para mí es muy importante a embrazar a la temática de las máquinas de otra historia, de la historia de la convivencia, de la coexistencia, de la recerca existencial unida, juntos, no en separación, caminando juntos en este percorso, en este viaje existencial. Entonces, para relacionarse con la ontología del robot, los seres humanos deben someterse a una deconstrucción radical de lo humano como una noción fija, enfatizando su lado dinámico y en constante evolución y celebrando las diferencias que habitan en la propia especie humana. Entonces, no es nosotros en contra de los seres maquínicos, pero primero quién somos nosotros porque el ser humano es múltiple, somos muchos y quién son esos seres maquínicos porque también el robot no es una forma de existencia, es muchos y hay muchas formas de existencia entre los dos. Por ejemplo, la noción de cyborg, la idea que ya somos humanos tecnológicos nosotros. Entonces, otra vez, no quiero pensar al robot en separación al humano. Por esa razón, emplear un marco crítico post-humanista es crucial para evitar que los humanos conviertan al robot en su nuevo otro simbólico y que caigan en el paradigma dualista que ha caracterizado históricamente los relatos hegemónicos occidentales, en el paradigma dualistas articulados, en opuestos tales como masculino-feminino, blanco y negro, humano-máquina, animal-humano, animal-no-humano, y hay muchos, ¿eh?, natura y cultura, etcétera, etcétera. Para mí es muy importante salir de esta concepción dualista de la historia que ya tiene frutos muy claros, frutos que para mí no tienen muy buen sabor. Quiero salir de esta historia y conectar la visión del post-humano con otras historias que, claro que existen, convivencia medieval entre diferentes religiones. Existía, por ejemplo, en Andalucía la coexistencia de humanos y otros animales ha existido por muchos siglos también, visiones chamanistas. Entonces, la idea de salir del dualismo, muy importante, muy importante para mí. Una reflexión profunda sobre esta interacción entre las especies reubica el discurso dentro un paradigma simbiótico, ¿eh?, simbiosis, en lugar de uno dualista. La diferencia se convierte en un rasgo evolutivo de la existencia. Tal realización no tiene solo valor científico, claramente Darwin, sino también utilidad social y política. El enfoque integral del post-humanismo filosófico puede permitir que los humanos y los robots desarrollen plenamente sus potenciales interconectados, lo que finalmente facilitará a una aventura intraspecies original en la búsqueda existencial. Humanidad, ecología, tecnología, enfoque relacional, contextual, situado. En relación, no podemos pensar al humano en separación de la ecología, oikos, oikos, ecología llega de oikos, la casa en la que vivimos, oikos en griego. La tecnología, tecne, Heidegger, la tecne es la forma de revelar, pero esta revelación no está predestinada. La estamos haciendo nosotros y nosotros ahora. Siguiendo estas reflexiones, podemos concluir que el límite estricto colocado en la tradición hegemónica occidental entre orgánico y inorgánico, entre biológico y artificial, entre físico y virtual, ha sido desafiado radicalmente. No solo por diferentes culturas y perspectivas, sino más en general por el actual desarrollo en campos como la inteligencia artificial, la robótica y la realidad virtual, entre otros. Entonces, para hacerlo más claro, piensen la visión del sueño, por ejemplo, en las tradiciones chamanistas de Brasil. Entonces, el sueño no es algo irreal, pero es una forma de realidad en la que también se transforma la realidad física. Entonces, ya no hay una separación entre sueño y realidad. Es muy similar a visiones del hinduismo, del budismo. La realidad virtual. Yo le voy a escribir una e-mail y usted me escribe una e-mail que tal vez va a cambiar mi vida. Esa idea que lo virtual, claro, afecta mi existencia física. Entonces, lo físico y lo virtual ya no están separados hasta que la realidad virtual está afectando a nuestros cuerpos. Pasamos más tiempo sentados en frente de una computadora que haciendo otras cosas en muchas ciudades, por ejemplo, del mundo que está muy fascinado por la tecnología. Entonces, esta idea de la separación ya no subsiste, ya no la podemos aceptar filosóficamente. En ese sentido, en la era del antropoceno, la tecnología debería replantearse como ecotecnología. Eso también es una temática importante. ¿Qué significa ecotecnología? Significa que la tecnología debe repensarse no en la separación del entorno, sino como parte del entorno. Aclaremos eso. En el ciclo de la existencia material, los objetos tecnológicos previenen de la Tierra. Por ejemplo, en sus realizaciones hechas de minerales y metales. Este ordenador está hecho de materiales que llegan al origen del planeta Tierra. Y, una vez que ya tenemos que cambiar computadora porque esa ya no sirve, van de una forma u otra a regresar a la Tierra. En su ciclo material, ese ciclo material no está separado de la noción de la tecnología. La noción de tecnología, desde una perspectiva post-humanista, comprende todas sus implicaciones, incluido el impacto sociopolítico de su material, su eliminación y su reciclo. Entonces, lo que va a pasar a esta ordenadora, cuando ya tendré que cambiarla porque ya no sirve, no está separado de la noción de tecnología misma. Para resumir, desde una perspectiva post-humanista integral, la noción de desarrollo tecnológico no debe abordarse de manera unívoca. Es decir, llevar al progreso solo a un campo específico, sino que debe considerarse de manera integral. El progreso que trae a algunos humanos y humanas, por ejemplo, no puede ser a la expensa de otros humanos y no humanos. Los desarrollos tecnológicos, desde una perspectiva post-humanista y post-antropocéntrica, requieren prácticas sostenibles en sus intenciones y en sus materializaciones. El post-humanismo filosófico nos invita a proceder de manera relacionada. Su praxis post-dualista y post-jerárquica establece un modo de partida adecuado para abordar la existencia más allá de los límites del humanismo y del antropocentrismo. Abarcando así, de manera positiva y regenerativa, la justicia y la coexistencia multiespecíficas y multiespecies de muchas especies. La noción de justicia no puede solo ser pensada por humanos. Claro, tenemos que incluir, pensar al concepto de justicia en relación a todos los seres humanos, pero también a todos los seres no humanos. No solo a los animales, pero también a los seres tecnológicos. Una visión muy ancha, muy evolucionada, que siempre está evolucionando de la justicia. No una forma cerrada de justicia, una forma ancha, abierta, de continua en continua progresión, cambio, evolución. En ese sentido, estamos listos y listas para reflexionar sobre el tema del lenguaje. Entonces, quería también agradecer a los organizadores de este encuentro sobre la temática del lenguaje en relación a un grande filósofo como Wittgenstein. Entonces, el lenguaje está al comienzo de la reflexión post-humana. De hecho, es la deconstrucción misma del término humano de que nace el post-humanésimo. El humano aquí está percibido como un verbo más que como un nombre. Humanizar, o sea, un proceso histórico en continua evolución y con sus límites. Para clarificar la importancia de la reflexión de Wittgenstein en este campo, tenemos que pensar a la sociedad contemporánea y a la prioridad de las imágenes. En esta sociedad, necesitamos una revisión radical de nuestra percepción de lo existente. Porque esta percepción no tiene solo un significado cognitivo y epistemológico. O sea, cómo es que llegamos al conocimiento. Cómo es que llegamos a percibir, a conocer al flujo existencial. Pero si no, esta percepción visual, esta construcción visual también que cada uno de nosotros y nosotras tiene, a consecuencias éticas y existenciales. Estas percepciones están afectando al flujo existencial porque nosotros y nosotras no estamos separados de eso. Me dejen concluir con una imagen. Imagina que un día te des cuenta que cada acción que has realizado, cada pensamiento que has tenido, cada sueño que has soñado, cada palabra que has hablado, ha estado afectando y efectuando la materialización de la existencia. ¿Por qué estamos aquí hoy? ¿Por qué estamos aquí hoy para reflexionar sobre el post humano? ¿Por qué? Porque sabemos que el flujo existencial está cambiando, evolucionando, desplegándose constantemente. ¿Por qué? Sabemos que más que la existencia, no es un aglomerado de objetos fijos, más un océano de procesos que generan factos y perspectivas. Porque sabemos que somos nosotros y nosotras, aquí, ahora, que estamos haciendo historia, que somos existencia. Y el aula post-humana mueve a la sociedad humana hacia la siguiente fase de la relacionalidad post-humanista, post-antropocéntrica, post-dualista. Nosotros, animales humanos y no humanos, robots y plantas, planeta Tierra, Marte y más allá. Nosotras, diferentes y conectadas. Nosotras y nosotros, aquí, ahora, mirándonos unos a otros, imaginando el cambio del paradigma post-humano y sintiéndonos completamente iluminados. Entonces, yo le quería agradecer muchísimo por su estimada atención. Tengan en cuenta que los temas tratados en el libro se pueden encontrar en ese libro, el post-humanismo filosófico, que ya va a ser publicado con Bloomsbury. Y también, si quieren hablar y conectar, tengo un sitio que se llama www.deposthuman.org, y me encantaría continuar el discurso. Hay muchas cosas que están pasando, hay muchas conferencias, encuentros. Entonces, de verdad, esta es una ola y necesitamos a sus visiones, a sus palabras, a sus percepciones y a sus experiencias. Entonces, yo le agradezco muchísimo. Estoy muy contenta de este encuentro y atendo con felicidad al momento de las preguntas y de las respuestas con ustedes. Muchas gracias.